Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 1 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. Lluvias torrenciales ocurrieron este jueves por la tarde y provocaron inundaciones urbanas en diversos puntos del área metropolitana de San Salvador, así como derrumbes en la carretera panamericana, en el tramo conocido como Los Chorros. En dicho sector, una roca de gran tamaño cayó sobre la carretera panamericana, afectando la circulación. Personal del MOP y FOBIAL realizaron trabajos de remoción de escombros y detonaciones controladas. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prevé que las lluvias que pueden ser tipo temporal persistan sobre el territorio nacional debido al paso de una nueva onda tropical. Esta semana, Protección Civil informó que solo entre el 1 y el 28 de agosto se han reportado daños en 152 viviendas debido a las lluvias, 251 calles obstruidas y 108 inundaciones. Esta es una enfermedad que no está exenta de tener complicaciones y en ese aspecto hay designados en todo el territorio diferentes áreas para poder tener esa contención o ese autoaislamiento. Entonces, dependiendo de las zonas de los orientes, occidentes del país o la zona central, hay áreas hospitalarias ya exclusas de aislamiento. El ministro de Salud, Francisco Alaví, brindó más detalles sobre las formas de contagio de la viruela címica, luego de que el martes 30 de agosto se confirmara el primer caso en El Salvador. Además, afirmó que no tienen previsto imponer una cuarentena y desestimó la posibilidad de imponer, por el momento, restricciones en las fronteras. Por otra parte, el titular del Minsal reiteró que están vigilando 20 nexos del primer caso confirmado de la enfermedad en el país y, por el momento, ninguno ha reportado síntomas. La vacuna de la viruela címica llegaría en el tercer trimestre de este año a El Salvador, según indicó el Ministerio de Salud. Diferentes organizaciones sociales presentaron un informe de actualización de datos sobre vulneraciones cometidas durante el régimen de excepción, el cual da cuenta de 3.186 denuncias de abuso de poder, en su mayoría cometidas por policías. Las violaciones a derechos humanos por policía siguen siendo denunciadas durante el régimen de excepción, pese a que el titular de la institución, Mauricio Arriaza Chicas, ha dicho en diferentes entrevistas que están respetando los derechos de los ciudadanos. En un 76.5% de los denunciantes ante Cristo Sal manifestaron que la PNC era su victimario. El porcentaje se eleva en el IDUCA a un 90.5%. Estos datos corresponden al periodo del 27 de marzo al 31 de julio del presente año. El coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, Danilo Flores, hizo el llamado a elementos policiales y del Ejército a no realizar más detenciones masivas y arbitrarias de personas que no poseen vínculos con pandillas. Tres personas fueron detenidas por conducción peligrosa la noche del miércoles 31 de agosto en un control antidoping establecido en las calles y similes de San Salvador por parte de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil y la Unidad Antidoping del Viceministerio de Transporte. Los capturados conducían bajo los efectos de bebidas embriagantes con valores de 0.115, 0.124 y 0.190 miligramos por decilitro de alcohol en aliento, por lo cual fueron remitidos a la subdelegación de tránsito de la PNC. Asimismo, dos conductores más se les impuso una multa por viajar con niveles de 0.50 a 0.100 miligramos de alcohol. En el control también se verificó que la documentación de tránsito estuviera en regla. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.